Reportamos ya 65 mil 924 casos positivos con 3 mil 437 defunciones. Hoy reportamos 10 casos, 8 del municipio de Durango, 1 de Gómez Palacio y 1 de Pueblo Nuevo, las 10 mujeres. Ya bajó nuestro número de casos activos a 53, en donde podemos ver que prácticamente en 6 municipios está la concentración de estos casos diagnosticados en los últimos 14 días. Predomina en Durango municipio, seguido de Gómez Palacio. El resto se mantiene a bajas cifras.